¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo en Sujeto 3.2.3, el origen. Os tengo que decir que he tenido que repetir el mapa entero porque en esta parte hay un pequeño error o bug, no sé como queráis llamarlo. Es un error que si te sucede no puedes continuar, al menos yo lo he intentado y no he podido hacerlo. Y os voy a explicar qué es lo que ha pasado. Aquí hay que meter unos objetos, ¿vale? Veis que tenemos esto que es un prototipo Xenopharm, Deuterium y tenemos aquí extracto de Deuterio. Vale, vamos a ver que dentro tenemos planos del informe del Dr. Bernet. Bueno, pues vamos a tener que meter esto en un orden concreto. Si tú metes uno de los objetos que no toca y metes el que toca, automáticamente los dos desaparecen y cuando necesitas el otro ya no lo tienes y es lo que me ha pasado a mí. No sé, no recuerdo el orden exacto que llevaba, pero vamos a ir probándolo. Vamos a ver si este funciona. Vale, este funciona. Vemos que se abre otro... Y el siguiente, el siguiente, no sé si es este. Vamos a probar con uno y si no funciona, ahí, vale, es este. Y el siguiente, el último creo que es, son estos planos. Ok, y ahora ya podemos continuar. Yo antes había metido el equivocado y se ha bugueado y he perdido el objeto, con lo cual no he podido continuar, así que me ha tocado repetirlo entero. Lol, lol, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lol, ¿qué está pasando, tío? ¿Pero qué es esto? Dios, ábreme. Vale, ¿qué tengo que correr o qué? Pero vamos a ver, espérate, que suba la voz, que no oigo nada. No, ratas. No, la rata no me hace nada, ¿no? Vale, me piro. ¡Qué musicota, tío! ¡Qué musicota! Vamos a ver. Vale, ¿y esto? Aquí hay unas escaleras. Podemos subir tranquilamente desde aquí. Vale, no ha pasado nada. ¡No ha pasado nada! Ok, tenemos un arma, por cierto. Vale, ¿dónde estamos? ¿Dónde tenemos que ir? ¡Hay que subir! ¡Lol! No me digas que hay que hacer... Sí. Me parece que hay que hacer... Vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí y a mirar un poquito. Desde aquí, mejor. Parece que hay que hacer parkour. Bien, la hemos cagado nada más empezar. Ya sabéis que el parkour y yo no nos llevamos muy bien. Pero bueno, lo vamos a conseguir. Sabéis que... Que yo al final lo consigo todo, ¿vale? Salta. Ok. Siguiente será... No me... En serio. Vale, vamos a estar aquí un ratito, chicos. No pasa nada. Pero en serio. O sea, me ha jodido mucho tener que repetirlo entero porque... Porque ha sido un rato, la verdad. Ha sido un... No, no, tío. No, no puede ser. Pero no puede ser. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se me resbala el muñeco? ¿Por qué se me resbala? ¿Qué clase de zapatillas lleva? ¿Qué clase de zapatillas lleva? Vamos a ver. No te me resbales. No te me resbales. ¿Será por aquí? Ay, Dios mío. Ay, Dios. ¿Y esas escaleras? ¿Cómo sigo hasta ahí? Hostia, no jodas que tengo que saltar hasta ahí. ¡No me jodas! La madre que lo parió. Bueno, voy a intentar esto por enésima vez. A ver si... Lo consigo. Por favor. Por favor. ¡Por favor! ¡Oh, Dios! ¿Por qué me cuestan tanto estas cosas? No lo entiendo. Bueno, ya estamos aquí. Espérate que esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado, chavales. Esto no se ha acabado. No sé por... LOL. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sube la maldita escalera. ¿Dónde tengo que ir? ¿Será por aquí? Yo no quiero hacer parkour, tío. No quiero hacer parkour. Pues me parece que me toca hacer parkour, chaval. Me toca hacer parkour. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo cojones subo aquí? Vamos. Mira que me lleva la corriente y no me deja. ¡Sube! Que subas. ¿Y ahora qué? Aquí. ¿Y ahora aquí? ¿Y ahora aquí? No, no, por favor, por favor, no puede ser, no puede ser. Venga, va. A ver. Aquí. Aquí. Está aquí. Joder, ¿y ahora? ¿Ahora para dónde? ¿Se va para acá? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, tío! Otra vez. Va. Aquí. 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 Lo siguiente será. Aquí. Joder. No. Uf. Aquí. Dios mío, no puede ser esto. ¡No! A ver, ¿cómo huevos llego yo hasta ahí? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Me muero. Me da algo. Joder. ¿Y ahora qué? Hay unas escaleras. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se llega hasta ahí, por favor? No. 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 ¡No! ¡Sí! 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 No. ¿Dónde estoy? Déjame. ¿Cómo bajo hasta ahí? ¿Cómo bajo hasta ahí? Déjame. ¡Ah! Vale, ¿y ahora qué? ¿Por aquí? Dime que es por aquí. No quiero más parkour, por favor. Unas escaleritas. No hay más parkour, ¿verdad? ¿Y aquí qué hay aquí? ¿Hola? ¡Hola! Aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Una trampa. Vale. Pues... ¿Qué tengo que seguir subiendo? No. Ah, aquí. Aquí hay más cosas. Más escaleras. ¿Hacia arriba? Vamos hacia arriba. A ver qué hay. Sí, sí. Sí, sí. Ah, ya lo he tirado. ¿Qué me estás contando? Y he tirado el casco. ¿Por qué me detecta con el casco? ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? No. No, por Dios, no. ¿Tengo que tirarme o qué tengo que hacer? Pues me tiro. ¡Ay! Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora dónde tengo que ir? No sé, voy a seguir por aquí a ver si veo algo. ¿Qué? ¿Qué cabrón ido el maldito? Esto es como si fuera Skynet. La rebelión de las máquinas. Vale, empezamos bien. Empezamos bien. ¿Qué hay? Aquí hay algo. No veo nada. Vale, supuestamente hay que seguir por aquí. De hecho, tenemos aquí algo. ¿Qué es esto? Un casete. Un casete. A ver qué dice. ¡Lul! Vale, nos están atacando. Desactívelo. Vale, aquí no hay nadie. Madre mía. Despacho de la zona superior. Vale. Eso estaba por aquí, claro. Zona superior, por aquí. Voy por aquí. ¿Qué ha sido eso? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? A ver. Eso está hecho polvo. Aquí hay un despacho. Ah. Una buena bienvenida. No, gracias. No quiero ninguna bienvenida. Vale, ¿y ahora para dónde? ¿Tengo que volver a bajar? No lo sé. Voy a bajar. A ver qué hay por aquí. En esta zona hemos estado. Aquí no me dejan entrar. Ah, sí, sí. Va a ser por aquí. Por donde tengo que ir. Va a ser por aquí. A ver. No sé si... ¿Por dónde tengo que saltar? A ver, espérate. Por aquí, por aquí. ¿Puedo pasar por aquí? Ay. ¿Dónde está mi amigo? ¿Aquí qué hay? Ahí ya ha estado, ¿no? En esa zona no ha estado ya. No sé, voy a tirarme. A ver qué veo. Sí, aquí ya he estado yo. Claro, ¿de dónde he salido? ¿Y ahora dónde tengo que ir? No lo sé. No lo sé, pero voy a volver a subir. A ver. Aquí hay una puerta. A ver si por aquí no he estado, creo. No, creo que aquí no he estado. Vale. Voy bien. ¿What? Vienen a pegarme. Vienen a pegarme. Vámonos. Ah, muy bien. Y me meto en los aseos. Muy buena Lady Boss, sí. Tú sabes. Tú sabes. ¿Dónde tengo que meterme? Oh, my God. Aquí tampoco, ¿verdad? Aquí tampoco. Que vienen todos a por mí. Socorro. Socorro. Déjame, déjame que me vaya. Déjame que me vaya. No sé dónde, pero me tengo que ir. Arriba había una puerta. Pero no sé si estará abierta. A ver. Está cerrada. ¿De dónde tengo que ir, cojones? ¡Dejadme irme! Dios mío. No puede ser esto. No puede ser. No puede ser. Aquí hay otra. Ah, no. Por aquí es por donde... Ah, no. Coño. Esto es el aseo. Tío, ¿y dónde tengo que ir? La madre que los parió. Me piro. Me piro otra vez. No sé dónde, pero me piro. Hostia tú. ¿Dónde tengo que ir? ¿Vienen detrás de mí? Madre mía. La llevo guapa. La llevo guapa, chaval. Voy a buscar más puertas. Tienen que haber más puertas. Ahí hay una puerta. No, no. Por aquí es por donde he venido. Hostia. La madre que me parió. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde he de ir? Que no lo sé. Que no sé por dónde tengo que ir. Bueno, voy a dar vueltas hasta que encuentre algo. Aquí hay otra. Aquí ya he estado también, ¿no? ¿O no? Ah, no. Aquí no he estado. ¿Dónde tengo que ir? Por aquí está chapao. Por aquí será. Digo yo, no sé. Aquí hay una puerta que no he estado, ¿eh? Hay que ser por aquí. Fijo. Vale, a ver. ¿Qué podemos encontrar? Aquí hay camas. Una puerta cerrada. ¿Que se abre? Yes, se abre. Pero aquí no hay nada. ¿Terminales? No hacen nada. Aquí, vámonos, vámonos. A ver, había otra puerta. Por aquí. ¿Aseos? No, aseos no. Los aseos no tengo que hacer nada. Aquí hay aseos también. ¡No, pe! Pues tiene que ser por... ¿Qué es? ¿Escaleras? Por aquí. ¡Vámonos! ¿Qué es este sitio, jefe? No, esto no es. Personas junto. Esto tampoco. Archivos, tererios médicos. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que hacer algo? No lo sé. No tengo ni idea. No, yo creo que aquí no hay que hacer nada. Dios mío, no sé dónde tengo que ir. No tengo ni puñetera idea de dónde he de ir. Hostia, que vienen los bichos a por mí. No me jodas. No me jodas. Por favor. Necesito ayuda. Tiene que haber algo aquí que yo pueda hacer, ¿verdad? No, no hay nada que yo pueda hacer aquí, de verdad. Hostia puta. No. Dios, mira, mira, mira. Ah, muere. 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 A cascarla, hombre. Que te den. Pues me vengo por aquí. Que todavía nos quedan sitios por ver. A ver aquí. Aquí hay otra puerta. Esto es la galería de tiro. ¿Y qué hago yo aquí? Aquí no puedo hacer nada. ¿Por qué? No sé por dónde tengo que ir. Bueno, chicos, he tenido que cargarme el mapa porque se me había vuelto a buguear y no me apetece pasármelo de nuevo. Había que abrir esta puerta. Y como he perdido los drones, no he podido matarlos y no he podido abrirlos. Así que voy a intentar pasármelo así a ver si puedo, por favor. A ver si puedo, porque es que repetir otra vez no. Lo que no sé es dónde tengo que ir. ¿A qué piso tenía que ir? No sé si tenía que ir abajo. Ya no sé lo que me han dicho. Vale. Vale, es por aquí. Menos mal que he podido continuarlos. Vale, voy a ver qué pone aquí en esta nota. Vamos a leerla. Ok. Mierda, los CB500 están sueltos. Ya dije que las medidas de contención no eran suficientes. Si hubieran implementado el envenenamiento residual o pasivo, morirían en poco tiempo. Ah, a lo mejor tendríamos que poner eso, ¿eh? Vale, vamos a inspeccionar un poco esta sala. A ver si hay algo. Aquí. No. Aquí no hay nada. Vamos a ver aquí. ¿Qué cojones es eso? LOL, bichos. ¿Qué? Ah, bichos. Bichos. LOL, que me tiran rayos. ¿Pero esto qué es? Moriros. Pero que te mueras ya. ¿Se muere o no? ¿Se muere o no se muere? Sí, se muere. Sí, se muere. Es un poquito más duro, pero... Se morirá. Muérete. Vamos. Pero no le estoy dando, ¿qué? Ahí está. Vale, me ha dicho que vaya por no sé qué. No sé qué de la piscina me ha dicho. A ver, es que tengo el volumen un poco bajo. A ver ahora. Vale. Por aquí no. Vamos a ver. Me ha dicho que fuera por no sé dónde. A ver si por aquí hay algo que no lo hemos mirado bien. A ver. ¿Me tengo que meter ahí dentro o qué? Espero que no. O sí. Ah. LOL. LOL, no. No, he hecho mal. O sí. Hostia. No, no. Por aquí no puede ser. Socorro, que me ahogo. Que me ahogo. ¿Cómo subo yo ahora? Hostia, que no puedo subir yo ahora. Que me van a matar. Ah, sí, sí que puedo subir por aquí. Me piro. Quita, bicho. Eh, aquí hay una escalera. Tiene que ser por aquí. Quita. Quita, bicharraco. Quita. Fuera. ¿Y aquí qué hay? Si no veo... No veo nada. No veo nada. ¿Qué cojones? Ah, déjame de dispararme rayos. Deja ya. Está bien, tío. Ay, no sé. Creo que voy a seguir bajando por este lado. Que aquí no hay nada. ¿Se puede subir? No se puede subir. No puede ser. No puede ser. Quita. Muerte. Madre mía. Este capítulo me está costando un horror. Un maldito horror. Uf. ¿Por qué tanto bugazo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo mala suerte. Ok, pues como no podemos salir de la habitación, aquí abajo tiene que haber... Hostia, hay un agujero, tío. Vamos. Vamos. Rápido. Vale, un agujero. Y ahora hay que salir de aquí y no ahogarse. Dios mío. Déjame salir. Déjame salir. Me ahogo. Me ahogo. Dios mío. Vamos. Vamos. Salgo. 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 Vale. Bueno, he salido. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí parece. Vamos. Déjame salir ya. Dios mío. Me tiene harta. Vale. ¿Y ahora dónde estamos? Qué sitio extraño es este. Por aquí. Oh my god. Oh my god. No te mueras. Me podría haber tirado el agua. Tranquilamente. Vale. Vamos Lady Boss. Saldremos de aquí algún día. No te preocupes. Sí. Llevamos como una hora grabando esto. Pero no pasa. Uy. No. Me tengo que tirar. Vale. ¿Dónde estamos? Bueno chicos. Si no os importa lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? No se ha terminado todavía el capítulo. Pero llevo tantísimas horas ya aquí peleando con esto. Que creo que es hora de dejarlo. Tendré que hacer bastantes cortes. Pero bueno. Lo próximo lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis. Le dais a like. Que siempre me alegra y me gusta mucho. Y nada más. Guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.